Música No tiene cancha, prefiere tirar el centro, Villan Está la chilena, golazo Angulo, buena aproximación por parte del cuadro de Machala Viene el centro, es bueno, al área el cabezazo, pelota adentro Valle, sale jugando Humanante, traslada a Young Humanante, se freno mate, mira como va a quitar a Andrade La pérdida, la protege Andrade Pérdida en salida Prua con Aziz Impacto, le queda a Roca Adentro Gol Unos goles también sumando Qué bueno ahora verlo acá, por eso Y después de esta, se viene arriba, 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 arriba Intensará llegar Villagra Primero González Ahora Charles Vélez Corta muy bien Andrade, mira la pelota que metió en sal La de Villagra, esa Villagra se baja Uy, Burbano Puede ser la cuarta, Burbano para gol Burbano para gol, por abajo Para gol, para gol, para gol Sí, 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 sí ¡Gol! Compromiso Bueno, se proyectaba por allá, Burbano Ahí, continuidad Andrade El centro, la sepa, gol, la tiene del palo Le va a pegar al balón, se prepara, se viene Andrade, Mejía que ha trepado Jugado, jugó, abre la pelota El segundo palo Lo saca Víctor Mendoza Atención La toca para Andrade Que gira, que busca el espacio La metió, que pasa, metió así Maya rechazando Sousa Me queda el balón Para Andrade Andrade con el espíritu Va soltando Para Asís Ese equipo ha sido el que empuja Pum, al equipo de León al empate De acuerdo Yo dije, crezando la posibilidad de ganar De empatar Con Patti No, la pelota la va llevando El cachorro Atención Porque está sumando también a Chiller Y la propia costa Ahí el cobra de... Calderón ¡Aventro! Andrade ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!